La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de la Zona Oeste pone en marcha mañana y hasta el día 11 de octubre una consulta ciudadana sobre la reforma educativa y lo que considera recortes en la enseñanza tanto del Gobierno Central como de las Administraciones Públicas. En una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Centro Cultural Peñalba, uno de los portavoces de la Plataforma, Jesús Tardán, ha asegurado que con esta iniciativa se va a demostrar el rechazo masivo de la sociedad española a las políticas educativas del Gobierno del Partido Popular. La Consejería de Educación, otro curso más, insulta a las familias. Elimina el derecho y el acceso a la educación en igualdad de oportunidades. Lucía Figar habla, la Consejería de Educación habla, de la libertad de elección de centro. ¿Qué es libertad de elección de centro cuando desde la Dirección Área Territorial de la Zona Oeste se obliga a que más de 20 familias lleven a sus hijos a la enseñanza concertada religiosa? ¿Eso es libertad de elección de centro? Desde la Coordinadora de los Servicios Públicos de la Zona Oeste denunciamos otro inicio de curso deliberadamente caótico, con toda la comunidad educativa en pie de guerra, desde los profesionales hasta los estudiantes, madres y padres. Y denunciamos, sobre todo, el ataque ideológico que está sufriendo la educación en la Comunidad de Madrid. Además de la colocación de mesas en la entrada de los centros educativos públicos y universidades, estas organizaciones han creado una web www.consultaciudadanaporlaeducacion.org con el fin de recoger firmas y en la que se dará a conocer el número de respuestas recibidas. Hay sobre la mesa una ley educativa no consensuada que todos los miembros de la comunidad educativa están en contra y lo que pedimos desde los movimientos que mencioné anteriormente es una consulta sobre si la ciudadanía quiere esos recortes y sobre si la ciudadanía quiere esas reformas. Queremos abrir un diálogo sobre la educación, un diálogo que no se nos ha permitido porque el gobierno sistemáticamente, a nivel nacional, tanto a nivel nacional como a nivel de la comunidad, nos ha negado el diálogo a todas las organizaciones que representamos en la comunidad educativa y es por eso que invitamos a la ciudadanía a pronunciarse. Esta consulta educativa que se institucionalizó y se lanzó el 23 de septiembre en la zona oeste la lanzamos mañana. Vamos a tener en toda la zona más de 50 mesas en todos los centros educativos de educación pública, primaria y secundaria, en los centros de FP, en las escuelas oficiales de idiomas y también la ciudadanía porque esto no es una cuestión que atañe directamente a la educación sino que atañe al resto de colectivos. Va a haber mesas en los ambulatorios, en las plazas de los pueblos y en los mercadillos. La encuesta forma parte de las movilizaciones de parte de los sindicatos, padres y estudiantes de la escuela pública que también ha anunciado una huelga general educativa para el 24 de octubre.